¡Suscríbete al canal! Nació en un barrio muy popular El fuerte Apache se hace llamar El piro siempre quiso jugar Y a su familia poder ayudar Hoy es un día muy especial Porque Carlitos pudo llegar Y toda su gloria va a disfrutar Y todos los pibes se quieren matar Y toda la envidia se quiere matar Y ahora la gente grita sus gores El pibe tira sus caños Lo quieren de todos lados El pibe su sueño cumplió Y ahora tira sus caños Lo deja a todos pagando Bailando con piola vago Carlitos está disfrutando Carlitos está disfrutando Ahora tenemos unas tres llamas Carlitos TV se hace llamar El pibe dio en la zapasta Y toda la prensa lo quiere bajar Y ahora la gente grita sus goles El pibe tira sus caños Bailando con piola vago Carlitos está disfrutando Carlitos está disfrutando Y ahora la gente grita sus goles El pibe tira sus caños Bailando con piola vago Carlitos está disfrutando Y ahora la gente grita sus goles El pibe tira sus caños Bailando con piola vago Carlitos está disfrutando